Ante la emergencia climática que atraviesa el municipio de Choloma, el alcalde Mejía expone los asuntos que todavía no se han resuelto. Es por eso que han hecho su solicitud para que se defina de manera pronta la inversión que se necesitará a favor de dicho municipio. Bueno, nosotros creemos que si hay emergencia, si hay emergencia y estamos compartiendo con los compañeros corporativos que definitivamente sí se tiene que analizar el gasto o cuánto se va a cuantificar. Creo que es el problema. Le explicamos, formamos la comisión para que ellos vayan a verificar. Nosotros ya sabemos que es una declaratoria de emergencia, pero definitivamente al final solo cuatro votos a favor. Entonces desgraciadamente uno no puede obligar al regidor que tiene dudas, al corporativo que tiene dudas, entonces tienen que ir al campo, que vayan a ver la realidad que lo cual hemos hecho nosotros. Esta es una declaratoria que la está pidiendo el gobierno, que la está pidiendo el Sinajer, que la está pidiendo todo el mundo para poder darle seguimiento. Entonces nosotros en Choloma no tenemos problemas según los regidores, y nosotros estamos de acuerdo que se tiene que analizar cuánto, estamos muy de acuerdo que no se le puede dar oportunidad, pero si estamos en esa situación de esa manera creo que andamos mal. En tal sentido, el alcalde expone que trabajarán a favor de la seguridad y prevención del municipio, pese a la falta de apoyo de sus demás integrantes, pero sí manifiestan que urgen de recursos para invertir en maquinaria. Pero la prevención nosotros la vamos a seguir de parte administrativamente con la gente que quiera trabajar con el CODEN y los demás, porque definitivamente si la corporación no acepta las cosas estamos mal, muy mal, muy mal para el pueblo. Aquí se terminó la fiesta, ellos saben que todo el mundo que aquí se terminó la fiesta, se terminó y no quieren creer todavía, porque vienen del área de los delincuentes, del área delincuencial que tenía el gobierno anterior, y creen que nosotros somos delincuentes también. No, no, tal vez no es eso, simple y sencillamente hay que cuantificar, hay que darle seguimiento y definitivamente nosotros podemos manejar eso de otra manera, lo vamos a hacer y que la comisión de obra, la comisión de finanzas, vayan al puesto con la gente interesa y que conozcan la realidad que tenemos, pero que hay filtraciones, que hay necesidad de trabajo, las hay y que nosotros tenemos que hacer la compra de la maquinaria y buscar la maquinaria y lo vamos a hacer administrativamente, porque si no contamos en estos puntos de prevención con la corporación, yo creo que estamos mal. Para Noticia y les informó Cristian Cerón.